Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un botón, un botón que enciende un LED, nada muy complicado. El próximo día, lo tienen que hacer ustedes de verdad, voy a dar el botón, el LED, todo, ¿vale? Lo voy a hacer, diseño, crear, circuito... Vamos a ver. Bueno, corregidme que me voy a equivocar, ¿vale? Me voy a equivocar en una cosa que yo sé que me voy a equivocar. Y me tenía que decir, ahí te he equivocado, profe. Pero no me equivoco a ver si estáis atentos, me equivoco porque no lo sé. Vamos a ver. Primero necesito un pulsador que lo pone aquí. Aquí está bien puesto, ¿vale? Luego, estos cables hay que sacarlos. Siempre. El 5 voltios, hay que ponerlo... El 5 voltios hay que ponerlo aquí. El 5 voltios, hay que ponerlo aquí. El 5 voltios, hay que ponerlo aquí. El 5 voltios, hay que ponerlo aquí. Y el 5 voltios aquí. Voy a colocar el LED antes de... El LED es un elemento de salida, ¿vale? Yo le mando una señal. Se la puedo mandar desde donde yo quiera. ¿Qué pin cojo? ¿Cuál cojo? El 7, agarra la burra y vete, venga. El 2, no tengo rima. Ahora mismo. El 7. Y ahora, el botón es un dispositivo de entrada, ¿vale? El botón funciona así. Yo le tengo que dar corriente por un lado. Y él me va a dejar pasar una la corriente. Si está pulsado, deja pasar la corriente. Y si no, no. Entonces, aquí me falta una resistencia en algún lado. Porque yo lo conecto así, debería funcionar. Hay que conectar este con este o este con este. Este no va con este. No es así. Es este va con este. Cuando yo pulso aquí, sale por aquí. Entonces, cuando yo pulso, va, podría poner una resistencia que está puesta en mi ejemplo, ¿no? Hay una resistencia, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? Pero, aquí, ¿no? Va, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo que me equivocaba. La resistencia termina en menos y yo el cable lo saco de aquí. Para saber, lo voy a poner amarillo, por ejemplo. Para saber si pasa corriente por aquí, ¿vale? Lo voy a poner, ¿cuál lo pongo? En el cero, por ejemplo. En el cero, el número da igual. Y ahora yo le digo. Esto fuera. Si hay corriente en el cero, enciende el LED. Entonces yo le digo. Que era, esto es para explicar el sí. Sí. Entrada. Hay que poner un igual. Matemática, igual. Sí. Entrada. Leer pin digital, ¿dónde lo he puesto? En el cero, ¿no? Es igual a... Atención, en matemática tiene uno que es alta. O sea, que está encendido. Si está encendido, entonces, mando la señal al LED, que lo he puesto en el 7 para que se encienda. Y si no, para que se apague. ¿Vale? Voy a ver. Voy a ver si funciona. No funciona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me he equivocado de ley o qué? Ah, que he puesto menor, ¿eh? Igual. Ahora. No funciona. Está siempre encendido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es tan mal? ¿Qué he puesto yo? Está bien. Está encendido, no sé por qué. Venga, decime por qué. ¿En dos? ¿Es que hay luego una variable o qué? Sí. Venga, variable, crear variable. Ah, sí, es verdad. Estado botón, ya me acuerdo. Ponía estado botón. Sí. Y definir estado botón. Sí. Cómo leer pin digital. Y ahora sí. Está en el cero. Y ahora sí. Estado botón. Igual a alta. Ahora sí. A ver ahora. Ahora sí. Ay. Tiene que как. Tiene que la boca. a ver que falla pues yo lo hice ayer bien en el vídeo si no voy a tener que ver mi propio vídeo ahora, ahora no sé lo que pasaba antes, pero ahora sí ¿vale? no voy a explicar por qué aquí hay que crear una variable porque yo he puesto directamente esto aquí y no funciona podría explicar por qué, pero no voy a explicar por qué hay que poner una variable siempre y ya está pues no lo vais a entender y es una cuestión técnica o sea, tienes que poner una variable, punto ya está para entregarlo otra vez, enviar a aunque yo lo voy a ver pero yo quiero ver correo yo voy a ver lo que habéis hecho pero lo voy a ver lo voy a ver si le ponéis nombre en condiciones ve tú, Laura no sé qué pero si le ponéis ¿quién es Stanin Hancock? ¿quién es Darin Yutuli Inari? que le voy a cambiar le voy a cambiar el nombre en Zeneca le voy a poner Darin Yutuli Inari ¿quién es? ¿quién es? te levanta la mano ahora os da vergüenza ¿no? un trabajo, ¿no? pero el usuario ¿eh? sí, sale aquí el usuario ya sabemos quién es Darin Yutuli Inari ¿quién es Víctor Fecio? yo ¿y qué quiere decir eso? es el nombre que me puso en el otro espérate